Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi y ando con Melanie Baby y con la señora Clarivet, mamá de Melanie Baby, que nos está visitando. Acá vamos a reaccionar con ella al error de un padre con Tony Guinteros y el Audaz. Vamos a ver qué tal. Un corrido. Para empezar a cantar, pido toda su atención. Para contarles a todos lo que en Chihuahua pasó. Bueno, cuando se trata de niñas es como que daba un poquito más. La niña de cinco años jugando un día se le acerca con un clavo que encontró. Le doyó la camioneta. Lo quería pintar, seguro. Sí. El hombre muy enojado, sin poderse contener. Alzo a su hijita en sus brazos, las manitas le cinchó. Con un alambre de acero y a un postela marrón. Pasaron más de tres horas y al darse cuenta del mal, la llevaron de emergencia al centro a un hospital. Las manitas le cortaron Ya no podían hacer más ¿Por qué? Porque seguro Al amarrarla y estar tanto tiempo amarrado Sus manitos dejaron de circular la sangre Y entonces al dejar de circular la sangre Le está como cangrena Se mueren los tejidos Y tienen que amputarle para que no siga haciéndolo Ya vas a ver lo que dice la canción Vas a ver la promesa Lo que le dice la niña al padre Después de eso ¿Sí la has escuchado esta? Sí Pasaron más de seis meses Y el padre con mucha afán Pintaba su camioneta Hasta dejarla igual La niña se le acerca Con lágrimas en los ojos Y sin ninguna malicia La niña le empieza a preguntar Ya le quedó muy bonita Y papi, papi ¿Cuándo me va a poner a mí también mis manitas? El hombre no resistió Las palabras de su hija Se subió a su camioneta Y una pistola sacó Apuntándose en la frente De un balazo se mató Oh my god En paz descanse Sí, pues qué fuerte historia Qué fuerte, fuerte Yo también decía a mí un tiro Si tienes que pegarle para eso Pero, ay, qué fuerte, sí Yo había escuchado esa historia hace mucho tiempo Y la han hecho canción muchos grupos Hay una que dice que Cuando me vuelvan a crecer mis manitas No, ya no te vuelvo a dañar tu carro O sea Entonces Esta dice que ¿Cuándo me vas a poner mis manitas? Entonces Es duro, ¿no? Sí Qué palabras tan duras Y o sea, qué castigo A lo mejor fue para darle la lección a la niña Pero no se dio cuenta Del mal que le estaba haciendo Así no es Sí Nunca debemos tratar a los niños de esa manera Ahora Es verdad Conchale, qué buena canción Como una historia tan fuerte, 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 fuerte Pero bueno Después de todas estas canciones que hablan de historias Tal vez reales o así de fuertes Son las que te impactan Y las que te hacen como que pensar y reflexionar y todo Así que la verdad es que fue una buena canción Fuerte y triste Pero fue una buena historia Sí, una buena historia Con un mensaje Porque al final te dice Mira, no puedes hacer esto Mira lo que pasó con ese padre, con su niña Entonces Ya sabemos que Que no debemos hacer Claro Exacto Buena canción Me dejó en shock y sorprendido Sí Tu mamá sabía que eso Pero al final es que Sí, porque es que El final es lo más rudo No sé Pero bueno Tuve muy buena canción El error de un padre Con Tony Quintero Y el audaz Seguimos en vivo